Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo están? Mi nombre es Sergio. Escucha, ¿te gustaría saber cómo crear tu negocio de limpieza en el 2018? O, si ya lo tienes, ¿cómo innovarlo? ¿Cómo crecerlo? ¿Cómo llevarlo al siguiente nivel? Si es así, entonces no te muevas, porque a continuación vamos a hablar de eso. Bienvenido a MyCleaningBusiness, el canal donde aprendes cómo crear tu negocio de limpieza, cómo crecerlo, cómo innovarlo. El día de hoy vamos a hablar de cuatro puntos de cómo crear, crecer o innovar. Mi negocio, en este caso, tu negocio de limpieza en el 2018. Cuatro puntos esenciales que yo enseño cómo crearlo, cómo innovarlo, cómo llevarlo al siguiente nivel. La mayoría de las preguntas que recibo son, Sergio, ¿cómo tengo clientes? Sergio, ¿cómo le hago para crecer mi negocio? Sergio, ¿cómo le hago para innovarme? Sergio, ¿cómo le hago para avanzar? Sergio, ¿cómo le hago con los empleados? Mira, muchísimas dudas, pero hay un detalle. No esperes que puedas resolver todo eso en cuestión de días. Toma años posicionarte, toma años. Mi objetivo es que no batalles tanto, que lo hagas todo más corto. En este video vamos a hablar de cuatro puntos que yo personalmente te aconsejo que pongas atención. Punto número uno, innovación. Innovación viene a qué te hace diferente. Tienes que innovar. Si ya tienes tu negocio, tienes que innovarte a un nivel en el que te hagas la pregunta, ¿qué te hace diferente de la competencia? ¿Por qué el cliente o los clientes van a venir contigo y no con tu competencia? Muy simple. Entonces, tienes que innovarte en ese sentido. Punto número dos es visibilidad. ¿Quién te conoce? Esto lo otro es el propósito. El propósito es, ¿por qué lo haces? ¿Por qué lo estás haciendo? Si no hay un propósito, si no hay un propósito, no va a haber un final. Si no hay un propósito, no hay un focus. No va a haber un enfoque en lo que te puedas dedicar para avanzar. Tienes que tener tu propósito definido. Número cuatro es el plan de salida. Tienes que tener un plan de salida. En inglés conocido como exit strategy. Tienes que tenerlo. De otra manera, no, pues vas a estar navegando a ciegas. Vas a estar simplemente trabajando día al día, años tras años, y no va a haber un final. La industria de la limpieza está cambiando drásticamente. Drásticamente. Y va a cambiar aún más. Si tú eres de las personas que crees que estamos muy lejos del futuro, déjame decirte que estás equivocado. El futuro se acerca cada vez más. ¿Y a qué me refiero al futuro? Ponte a pensar de esta manera. ¿Hace cuántos años ocupabas transportarte? Pues era un taxi, ¿no? Pero cuando entra Uber, ¿quién perdió? Muchos de los taxistas perdieron. Uber entró y tomó el mercado. Está Lyft en Uber. Tomaron el mercado de una manera increíble. ¿Y qué puedes hacer? Nada. La gente, el customer, el cliente, lo aceptó. Y al contrario, lo acogió con sus manos y les encantó. Ahora se enfoca más, usan más un Uber. Yo uso Uber, Lyft más que un taxi. Te puedo decir que la última vez que usé un taxi pudo haber sido años. ¿Ok? ¿Por qué? Porque todo es digital. Ahora puedo ir en mi aplicación y agarrar un Uber, un Lyft y moverme a donde quiera. Es más flexible. Ahora, hay un detalle. ¿Qué está pasando ahora con Uber? No estamos muy lejos de los que se manejan automáticamente solos. Ya existen, ya están en prueba. Hay una ciudad, me parece que es en Texas. Si me equivoco, mándame un comentario. Me parece que es en Texas, una ciudad donde, Texas, Arizona, una ciudad donde ya una tienda, pues ya implementó los self-driving cars, los carros que se manejan solos. Ya los implementaron para que te envíen, te lleven tu comida, tu marqueta a tu casa. Ponte a pensar de esto. Imagínate, ya están haciendo eso. No estamos muy lejos de que eso pase también en la industria de la limpieza. Eso va a pasar tarde que temprano. Y más temprano que tarde. Déjame decirte. So, mi consejo es, si quieres avanzar, mi consejo es prepárate, muévete más rápido de lo que estás haciendo. Avanza, forma un plan de salida, una estrategia de salida para que te prepares para cuando pase el cambio, tú ya hayas tomado ventaja. ¿A qué me refiero con eso? Tú puedes entrar, estás a tiempo para entrar a la industria. O si ya estás, estás a tiempo para innovarte, cambiar, tomar ventaja. Cuando me refiero a tomar ventaja es económicamente. Puedes prepararte en esa industria, mejorar y pues preparar el plan de salida. Que sea, en este caso, generar un millón de dólares para mi retiro. O generar medio millón de dólares para mi cuenta de banco para invertir en algo más. O comprar mi casa, comprar una tiendita, o comprar cualquier cosa que sea tu plan. Lo puedes hacer con un negocio de limpieza. Un negocio de limpieza te puede ayudar a crear eso. Yo conozco personas que se dedican a la limpieza que lo que hicieron es trabajaron por años. Y durante esos años que trabajaron muy duro, compraron real estate, se metieron a real estate, compraron casas, apartamentos, los pusieron a rentar. Ahora sí, como quien dice, vivían de sus rentas. Ahora, yo te aconsejo que puedas hacer lo mismo. Y lo puedes hacer. Ok, solamente tienes que dedicarte. Si te interesaría, si te interesaría saber más, ya sabes que puedes suscribirte. Vas a encontrar en descripción los links. Puedes irte al link donde ya puedes suscribirte al 1%. Suscríbete, estamos trabajando muy duro día y noche, arreglando todo, mejorando todo para estar más avanzados en eso. Tú suscríbete y estate listo para el 1%. Si no puedes esperar más y pues te gustaría tener asesoría directamente, ya logramos eso. Ya puedes ir ahí abajo y registrar una sesión conmigo directamente, uno a uno, por Sky, para obtener asesoría directamente. No olvides, si te gustó nuestro video, danos tus thumbs up. Puedes ir a nuestras redes sociales en Facebook, en Google+, a seguirnos ahí, danos tus likes. Y pues coméntanos, manda sus comentarios, déjanos saber qué opinas. Espero verlos muy pronto en alguno de nuestros eventos. Cuídense mucho, hasta la próxima.